la marcación no están viendo avanzar mis diapositivas ¿ya la están viendo? sí gracias la marcación es un proceso en el que se etiquetan los datos que componen los documentos científicos con el fin de que los sistemas automatizados los identifiquen y propicien la interoperabilidad el esquema de etiquetas que utilizamos es el ya mencionado bueno, el que estuvo mencionando ayer nuestro compañero Julio el XML y el cielo el programa Markup sintetiza el trabajo de marcación al utilizar la interfaz que ofrece el programa Office Word debe quedar claro que el documento Word no es un XML no aún porque lo que vamos a hacer es marcar las etiquetas precisamente que después se convertirán en un XML ¿cómo funcionan las etiquetas? es importante que conozcamos pues la estructura de las etiquetas porque ustedes ya van a ver en la práctica que es todo un mundo de etiquetas son muchas y es importante irlas conociendo la etiqueta las etiquetas de la marcación están compuestas por sus atributos en el caso de la etiqueta de título el atributo sería el idioma el language y los valores en que es de inglés y así para para todos los demás idiomas también las etiquetas siempre tienen que estar tienen una deben tener siempre una una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra por lo regular esto como lo ven es la la estructura de una de una etiqueta como les mencionaba todas las etiquetas deben abrir y cerrar en algún momento las funciones del plugin de markup también aquí es importante ir conociendo cómo están las las líneas de las etiquetas dentro del programa porque como pueden observar son varias varias etiquetas y hay que irlas conociendo por supuesto aquí es una primera explicación pero durante las prácticas vamos a ir pues usándolas y se van a ir familiarizando un poco más pero aquí pues vale la pena irlas conociendo en la primera línea de de íconos lo que vamos a tener es es un un ícono como de una personita como de un muñequito este este ícono es para entrar y salir del programa guardar y salir del 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 marco aquí hay un el siguiente es un no sé si están viendo mi mouse que estoy señalando es un ícono como de un lápiz de un lápiz ese lápiz sirve para editar etiquetas como la que les mostraba en la en la diapositiva anterior las etiquetas que tienen en atributos como la la que les mostraba en la diapositiva anterior si ustedes en algún momento se llegan a equivocar con el idioma del título y lo quieren modificar se puede cuando hay etiquetas con atributos este lápiz los edita este botecito de basura pues es eso es para eliminar etiquetas que no que no vamos a estar bueno que nos equivocamos por alguna razón en etiquetarlas no la usamos las tiramos estos tres botones de engranes no se están usando ahorita se usaban de autómatas para marcación de las referencias pero estos no los vamos a usar ahorita solo se los explico porque pues los van a ver pero son para eso el el icono de como el disquet el disquet este sirve para ir guardando cada vez que estén marcando pueden ir guardando la información pues es importante y desde ya que vamos a estar marcando varias etiquetas pues irlas guardando estos estos botones son los de los validadores estos botones ahorita se los voy a explicar pero más adelante ya que terminemos de hacer las prácticas los vamos a ver más a profundidad porque estos son muy importantes son ya la generación del xml que es este botón xml este es el que ya lo genera este también vamos a utilizar este botón xml con palomita este es el que valida la estructura de nuestro xml y este de data con palomita también lo vamos a utilizar y este este valida los datos que se marcaron dentro del dentro del del marco que valida ya nos da un reporte de cómo marcamos de si nos faltó algún alguna referencia por marcar alguna tabla este 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 botón nos lo indica pero estos tres que les que les comento ahorita los vamos a ver más adelante más a profundidad porque son importantes y después tenemos una primera bueno una segunda estas son la línea de los íconos y la esta siguiente línea es la línea de etiquetas es una primera línea de etiquetas y estas etiquetas suelen llamarse comúnmente etiquetas como como este son etiquetas que suelen estar en en varias partes del documento que pueden estar en front en el body o en el back tenemos etiquetas para marcar cajas de texto etiquetas para marcar la correspondencia para marcar este listas de definición para marcar las notas ecuaciones las figuras aquí no se muestran todas de hecho son más pero es para explicarles que hay una línea de etiquetas que van a ver ustedes y hay una segunda línea de etiquetas que estas son como más fijas propias de por ejemplo del front en el front siempre vamos a encontrar los autores a los al título del documento la etiqueta del doy la etiqueta del para marcar la fecha de recibido y aceptado la etiqueta de las de las keywords cuando vayamos a hacer la práctica ustedes ya se van a ir familiarizando un poco más con el resto de las etiquetas se las vamos a estar explicando detalladamente para que también no no se pierdan en este en estas líneas de etiquetas porque si ustedes se fijan hay etiquetas que tienen como una como una flechita digamos hacia abajo esas son etiquetas que que tienen subetiquetas las etiquetas son pueden descender de nivel por ejemplo en el caso de la de la etiqueta de las keywords la etiqueta principal es esta incluso su nombre se puede reconocer porque tiene aquí como abreviado group keyword keyword entonces si ustedes se fijan acá al lado hay una como flechita hacia abajo que si ustedes le dan click descienden de nivel y se pueden encontrar con las subetiquetas y las subetiquetas están compuestas por la secta que suele ser como la la secta del está reconoce las las este el título de las de las keywords por ejemplo palabras clave la palabra palabras clave se etiqueta en esta etiqueta y cada keyword está compuesta por la etiqueta kwd entonces esto si es importante que que lo tengan muy en cuenta a la hora de marcar porque este aquí luego bueno por la experiencia que hemos tenido dando talleres luego se nos pierden ahí porque este pasamos de este nivel que baja y después aquí la la flechita de pasar hacia abajo de indicar hacia abajo indica hacia arriba entonces para regresarnos y volver a encontrar el nivel de este nivel de etiquetas lo que tenemos que hacer pues es utilizar este el subir de nivel no sé si hasta aquí hay alguna duda si tengo una pregunta si es en el caso de de las palabras claves que tengan su etiqueta pero en las que son palabras claves que son principales el el primer campo se puede duplicar o no no de hecho estas etiquetas son para las palabras clave principales esta la toda todo el grupo de palabras clave está compuesto por la etiqueta keyword este es nada más un ejemplo ya vamos a ir viendo otras etiquetas este todas todas las palabras clave están compuestas están dentro de la etiqueta mayor que es keyword que a w de group y dentro de esta k w grp vamos a encontrar las etiquetas say title y la etiqueta k w de cada palabra clave va a estar etiquetada con k w de el say title se usa para etiquetar la palabra palabras clave o la palabra abstract por ejemplo y así con cada cada uno de los de 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 los abstract que contenga el documento pero aquí es para explicar las etiquetas y subetiquetas que puede contener el programa porque hay etiquetas y una de ellas es esta hay etiquetas que son como semi automatizadas que suelen ser etiquetas y de hecho aquí está si ustedes se fijan acá hay una k w grp con asterisco y una k w de grp sin asterisco la que tiene asterisco es semi automatizada porque lo que nosotros podemos hacer es seleccionar todo el conjunto de cada abstract por ejemplo todo el conjunto que implica al abstract en inglés lo seleccionamos y utilizamos esta etiqueta con asterisco y lo que va a hacer esta etiqueta es marcar poner automáticamente estas etiquetas de acá entonces ya no es necesario ir una por una esto es nada más con el objetivo de es un ejemplo para que explicarles que las etiquetas pueden tener pueden descender de nivel porque eso pues si si lo vamos a ver mucho a lo largo de la práctica pero hay le digo hay unas etiquetas que son que son las que tienen asterisco que se puede automatizar la marcación en algunos casos y ya hay una hasta ahorita otra alguna otra duda Patricia la línea de iconos el primero que mencionaste que es guardar y salir ajá y el disquet que está entonces más adelante cuál sería la diferencia ah que el disquet es para ir guardando mientras estamos dentro del programa y el icono del muñequito de la personita es para guardar y salir del programa ajá cuando ya nos vamos cuando ya terminamos nuestra jornada laboral y nos vamos a salir de la marcación para salirse de la marcación es con el con el muñequito y para mientras estamos marcando durante durante nuestra marcación durante que estamos en el programa pues es el disquet que puede ir guardando en alguna otra duda y ya ya con la práctica van familiarizándose un poco más aquí para explicarles para que vayan como teniendo una idea de lo que se van a encontrar en la práctica una etiqueta puede contener uno más subniveles no son como los únicos subniveles ya lo van lo van viendo en la práctica ahora en cuanto a la ubicación de los archivos el programa marc trabaja con los archivos ubicados siempre en esta ruta bueno aquí es un ejemplo en el disco local va a estar nuestra carpeta de cielo cuando ustedes hicieron la instalación seguramente ya la tienen van a encontrar su carpeta cielo dentro de cielo está una carpeta llamada serial dentro de serial está una carpeta ya empieza la carpeta de la revista que estamos marcando que estamos por marcar en este caso la revista sus siglas son ibe así como veíamos cada revista tiene sus propias siglas como ayer nos explicaba nuestra compañera marta con la revista prode por ejemplo problemas del desarrollo sus siglas son prode en este caso es investigación bibliotecológica que sus siglas son ibe después de las siglas de la revista adentro vamos a encontrar el volumen y el número o número o volumen dependiendo de de lo que de lo que tenga el el fascículo de como lo maneje la revista y dentro del volumen y número vamos a encontrar una carpeta llamada markup guión bajo xml dentro de la carpeta markup guión bajo xml vamos a encontrar estas dos carpetas una llamada cielo guión bajo markup y otra llamada src el cielo guión bajo markup va a contener siempre los word que es donde donde ya estuvimos estructurando previamente nuestros documentos como lo veíamos ayer al final de la sesión que nos mostraba nuestra compañera marta la estructuración de los documentos los documentos punto doc dentro de la carpeta src vamos a encontrar pues nuestros pdf src es de source pues la fuente de nuestro documento que ahorita en la práctica lo vamos a volver a pues a practicar a ver la práctica del taller en total va a contar de una editorial vamos a marcar una editorial con esa vamos a empezar ahorita después vamos a practicar con un artículo original después con un artículo con traducción porque hay varias revistas que son bilingües vale la pena enseñárselos por si ustedes en algún momento tienen alguna revista con esas características y la cuarta práctica es el artículo con ecuaciones porque bueno si es como muy este común también tener revistas que tengan ecuaciones ya sea revistas de economía de física de química si es importante que vean estos casos hasta aquí tienen alguna duda o comentario y ya vamos a empezar bueno nos mandaron un archivo comprimido titulado prácticas entonces me gustaría que tú nos orientaras donde tenemos que guardarlo claro eso es lo que vamos justo ahora con la práctica ok perfecto sí porque como veo dos carpetas que no aparecían en la diapositiva que tú presentaste pero de acuerdo excelente sí ahorita vamos a a a practicar gracias bueno no sé si ahí ven mi pantalla mi yo tengo el mismo archivo de ustedes que se llama prácticas yo también tengo este prácticas ustedes hay que ir como todos juntitos cuando como somos poquitos podemos esperar a que todos terminen de tal manera que no se pierda alguien en la práctica este entonces primero vamos a abrir nuestra carpeta de prácticas me avisan cuando ya tengan todos abiertos su carpeta para para ir para ir guiando los vamos a llevar de la mano ya la tenemos preparada ok entonces dentro de prácticas vamos a encontrar nuestra una carpeta que se llama preparados y dentro de preparados vamos a encontrar precisamente nuestra carpeta con el volumen y el número que vamos a a trabajar entonces ya que tienen ubicado su carpeta del volumen y número vamos a hacer justo lo que les mostraba en la diapositiva vamos a ubicarnos en la en nuestro disco local C en nuestra car bueno yo aquí tengo varios cielos porque bueno ya llevo trabajando un tiempo aquí entonces yo tengo varios cielos pero ustedes han de tener nada más uno en el disco local C vamos a ubicar nuestra carpeta de cielo dentro de cielo vamos a ubicar nuestra carpeta serial me avisan cuando ya ya estén ahí todos por favor estamos muy bien yo estoy muy bien cuando en el momento que alguien no este no no se pierda o algo por el estilo me no duden en decirme para detenerme y explicarles este entonces dentro de serial vamos yo aquí ya tengo varias varias revistas pero nosotros vamos a trabajar con la revista problemas del desarrollo que como veíamos ayer sus siglas son PRODE entonces vamos a crear aquí una carpeta que se llame PRODE con el botón bueno ustedes ya saben crear carpetas vamos a crear una una carpeta y la vamos a llamar PRODE aquí es muy importante que nuestra carpeta este esté creada con minúsculas las siglas de las revistas siempre tienen que ir en minúsculas este nunca con mayúsculas ya crearon su carpeta PRODE dentro de serial sí ok entonces vamos a abrir esa carpeta que acabamos de crear llamada PRODE y ahora sí donde teníamos nuestra carpeta de preparados con el volumen y número la vamos a copiar la vamos a copiar y la vamos a pegar ahí dentro PRODE de tal manera que les quede algo así como lo que ven aquí en mi pantalla que del disco local sea cielo serial tengan aquí en PRODE tengan su carpeta volumen 52 número 205 si ya si ya la tienen lista podemos proceder a ver que tenemos adentro era lo que les comentaba en las diapositivas anteriores dentro del volumen y número de nuestra carpeta vamos a tener esta otra carpeta llamada markov guión bajo xml dentro de markov guión bajo xml vamos a tener estas dos el cielo guión bajo markov y el src como ya les mencionaba el cielo guión bajo markov va a contener nuestros words estos son nuestros cuatro documentos de la práctica del taller y dentro de src van a estar precisamente los pdf de nuestra práctica acá más adelante vamos a ver por qué el documento número tres bueno es que es el documento con traducción cuando veamos la traducción vamos a ver por qué el por qué de este nombramiento pero pues si ustedes ven ahí un archivo de más así déjenlo lo vamos a explicar más adelante entonces ya están familiar y se podría decir que ya están familiarizados con con la estructura de las carpetas hay alguna duda que tengan hasta el momento si no hay duda vamos a proceder con abrir el programa marco si en el momento en que se sientan se sientan perdidos o algo por el estilo no duden en decir no sé por qué me aparecen vacías las carpetas vacías así sin estos archivos parece ya yo sé lo que tengo que hacer lo que pasa que al parecer ayer así no la borré pero ya sé gracias la la puede volver a descargar de su de su correo o se la enviamos yo la tengo acá ok entonces lo esperamos te lo agradezco si para que no se pierda entonces lo esperamos debe debe tener esta estructura y esta estructura ok si esta esta ruta siempre siempre es la que va a tener los archivos los archivos siempre van a estar aquí para poder llevar a cabo la marcación yo este tengo varios varios cielos como les comentaba entonces yo entro a cielo en mi caso tengo esta versión ustedes también tienen esa versión pero es que como yo tengo otras anteriores la tuve que nombrar así entonces yo voy a entrar al programa de marcación de esta manera pero ustedes seguramente en su en su escritorio no en el en el botón de inicio seguramente ustedes por ahí tienen ya una carpeta así como marco ajá seguramente ustedes tienen ahí una carpeta y dentro de esa carpeta tienen un archivo que se llama marco lo pueden ejecutar desde ahí el programa o se pueden meter hasta hasta las carpetas que que es como yo lo voy a hacer porque yo ya tengo otras versiones el disco local yo tengo mi versión cielo 96 bin y dentro de bin está marco y dentro dentro de bin está este archivo ejecutable de marco así es como yo suelo entrar a la marcación porque les digo ya tengo otras versiones si ustedes gustan entrar por esta manera o puede o gustan entrar por la otra que les mencioné los va a llevar de igual manera a la marc entonces no sé si sea conveniente que 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 hagan un acceso directo al escritorio para ti ah sí sí también lo que pueden hacer es eso no sé si ustedes tienen un acceso directo pero no creo verdad sí los que seguimos el video tutorial del compañero tenemos que o sea tenemos el acceso directo si tienen el acceso directo podrían ejecutar a través de él para más sencillo entonces bueno al ejecutar el programa ya sea a través de ese acceso directo o del botón de inicio que encuentren ahí su carpeta o a través de esta ruta ustedes pueden ejecutarlo y les tiene que arrojar una una pantalla así o sea les tiene que abrir un word y en el word debe salirles este mensaje que se llama que dice habilitar los macros deben habilitarse siempre hay que darle click aquí en habilitar contenido es muy importante ya todos están ahí de mi parte sí ok sí quien quien se sienta perdido o algo les digo no duden en decir vamos a habilitar el contenido y les va a dejar así el word como como vacío entonces lo que tenemos que hacer es precisamente ir y buscar el archivo que vamos a marcar dentro de la 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 pestaña archivo pues nos vamos a buscarlo yo lo busco para mayor rapidez en equipo nos vamos a equipo examinar y vamos a buscar la ruta que ya les había mencionado hace un momento que es en el disco local C vamos a buscar en el disco local C la carpeta cielo dentro de cielo vamos a buscar nuestra carpeta serial y dentro de serial les debe aparecer ya la carpeta de prode y así como veníamos viendo la ruta dentro de prode vamos a encontrar el volumen y el número del fascículo lo vamos a abrir vamos a abrir ahora nuestra carpeta de marco guión bajo xml hasta aquí van todos bien si ok dentro de marco guión bajo xml vamos a abrir la carpeta donde están contenidos nuestros archivos punto doc que es como ya veíamos nuestra carpeta cielo guión bajo marco vamos a encontrar aquí nuestros archivos doc punto doc vamos a comenzar precisamente por nuestro documento primero el A1 el A1 que es nuestra editorial ahí vamos a esperar a que nos la abra bueno aquí dice habilitar edición lo habilitamos yo voy a debió haber debió abrirles este así el el documento y si se fijan en la en las pestañas de nuestro documento Word van a encontrar una que se llama complementos una pestaña llamada complementos debió aparecerles hasta aquí van 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 como yo si ok dentro de complementos pues ya vamos a encontrar aquí nuestro botón de marcación aquí es donde vamos a comenzarla al botón de marcación le vamos a dar clic y nos va a abrir estas dos opciones en y vamos a meternos en la opción de marcación de té de cielo en algunos casos así perdón perdón sí es que ahí si sale en español pero cuando lo acabas de instalar sale en portugués ajá sí lo que les quería explicar también que en la la etiqueta bueno en la opción de configuración ustedes pueden cambiar aquí el idioma por si por si al momento de la instalación le dejaron en portugués aquí lo pueden mover a español esto del responsable de la marcación nosotros antes lo usábamos lo pueden usar pero no es realmente muy importante entonces bueno yo ya lo tengo en español ustedes pueden cambiar allí el idioma y en la otra opción la de marcación de té de cielo ahí sí ya le vamos a dar clic para poder entrar y ver las etiquetas le damos clic a marcación de té de cielo y les tiene que salir una una pantalla así a todos ya les les salió la pantalla de esa manera está cargando acá está cargando aunque hay un gran punto ok sí vamos a esperar mi computadora tiene como las características para poder funcionar un poco más rápido pero pero si se les tarda un poquito no se desesperen tiene que tiene que aparecerles ¿cuánta memoria tienes tiene tu equipo Patricia? de RAM creo que 12 12 memoria 8 ajá 8 o 12 no me acuerdo pero si tiene bastante bastante de RAM creo que Horario había dicho para que funcione de manera digamos estable lo recomendable tiene 16 de memoria sí para que 16 tenemos el mismo modelo ¿no? Pati entonces sí debe tener 16 la verdad 16 de RAM ajá sí yo creo que la tuya tiene 16 Pati es que como estamos en sí es el ideal lo hemos determinado en función de diferentes documentos de 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 extensión y diferente complejidad en cuanto a la cantidad de etiquetas que tiene entonces eso también es un poquito a experiencia de de cada quien como vaya viendo que responde la máquina a la hora de hacer el proceso nosotros creemos que la que las máquinas deben tener este arriba de arriba de 8 para que tengan una respuesta aceptable porque a la hora en que empieza a generar el XML suele tomarse bastante tiempo vamos experimentándolo y tal vez ustedes tengan alguna conclusión un poco más adelante respecto a la a la cantidad de recursos que demanda gracias entonces si ya todos están en esta pantalla pueden ver que aquí ya tenemos nuestras etiquetas de los iconos que les mostraba hace un momento aquí están y aquí tenemos que para comenzar la marcación tenemos que darle clic en la opción de doc porque dentro de doc cuando nosotros le demos clic vamos a poder meter los datos del documento entonces le vamos a dar clic en doc y al darle clic a doc tiene que arrojarles esta pantalla esta esta este recuadro si si lo tienen si si ok si alguien va atrasado les digo no duden en decirme para ir un poco más pues para esperar esperar entonces lo primero que vamos a llenar aquí dentro de este recuadro es precisamente nuestra nuestra revista nosotros pues vamos a estar practicando con revistas de de México cuando ustedes tengan su listado propio de revistas ya verán las de ustedes pero por el momento vamos a trabajar con las nuestras como les comentaba la revista que vamos a marcar para nuestros nuestra práctica es problemas del desarrollo aquí podemos teclear la 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 para que nos lleve precisamente a la como nosotros tenemos ya muchas revistas yo tecle la pr y me llevo a acá a este listado donde ya encontré mi revista problemas del desarrollo seguramente ustedes como bajaron las listas de México van a tener así la misma cantidad de revistas entonces vamos a encontrar problemas del desarrollo ya la encontraron hacerle sincero no lo que pasa es que la parte de la de la lista no lo agregamos ah entonces ustedes aquí no pueden ver lo mismo que yo no no lo vamos a ver nunca porque no agregamos la parte de la lista ah ok entonces pues vamos a explicar eso la lista de revistas cuando nosotros vamos a iniciar una marcación la lista de las revistas son estos dos documentos estos dos documentos dos archivos perdón deben estar dentro de dentro de nuestra ruta del marco es preciso pasárselas aunque creo que la pueden descargar de aquí de cielo no Oralia de la si están en el sitio no sé si las descargaron si no ahorita las descargamos y se las pasamos si hay alguna manera en la que si quieres lo comento de una vez para ti vete a la carpeta en donde está marc aquí sería aquí hacia atrás hacia arriba en bin vete a xml ahí podemos irnos todos a esa carpeta por favor y ahí hay un un python que este que dice download markup journals punto py eso está en xml ¿verdad? la parte de xml ajá ok entonces aquí dice download marcus journal ajá es descargar este revistas de marco para marco entonces si le dan dos clics ahí por favor al python o al bar al python por favor al punto ex no al punto py pero si es un ejecutable entonces ajá ahí vamos a seleccionar la colección donde dice all la de méxico me sale la pantalla negra pero no aparece ahorita tarda un poquito en cargar tarda un poquito tarda un poquito pero debe de aparecer una ventana ok ya me apareció que dice download journal data entonces en la parte donde dice all ajá seleccionen méxico por favor méxico y pónganle download entonces automáticamente no debe de tardarse mucho porque pesan poquito esos archivos dice don dice don entonces ya pueden cerrar esa carpeta y ahora bueno esa ventana perdón ajá ahí en close y ahora sí podemos regresar a la a nuestra carpeta de bin markup por favor bin markup y ya deben de tener ahí instaladas las de hecho se baja hasta otra este lista que dice temporal pero esa bueno no afecta en el desarrollo de en la carga de nuestro de nuestras listas ya deben de tener tres listados ahí punto csv ajá y ahora sí van a tener que reiniciar más bien todo el programa markup porque para que cargue las las listas deben de reiniciar el programa cerrarlo y abrirlo de nuevo entonces si ya tienen esas listas aquí le vamos a dar en cancel la lo que ya les había abierto le damos en cancel y vamos a hacer eso lo que les mencionaba ahora vamos a usar ese muñequito le vamos a dar aquí en salir yo lo cerré totalmente a marco si lo está abriendo de nuevo no es eso este bueno lo ideal es que se salgan de esta manera que con el muñequillo le den salir sin guardar porque no hemos hecho nada pero si lo cerró así bueno es que nunca me he salido así no hay problema ok entonces salir sin guardar le damos ok cerramos el word y como decía nuestro compañero Julio pues vamos a abrir vamos a ejecutar de nuevo el programa markup para que se puedan ver el listado de las de las revistas entonces pues supongo que ya andan en eso vamos a ejecutarlo bueno yo lo ejecuto de esta manera ustedes en a través de su de su enlace directo vamos a habilitar contenido les tiene que aparecer esto de habilitar contenido si andan en eso si de hecho ya me aparece la revista ok pues la vamos a buscar de nuevo bueno yo aquí ya tengo un anclado en la la ruta que es este cielo serial pro de volumen número markup guión bajo xml abrimos la carpeta cielo markup y ahora si abrimos de nuevo nuestro documento primero nuestro primer documento supongo ahora si me aparece como se llama programa anuario de filosofía y teoría ese es si pero la revista se llama este problemas del desarrollo vamos a buscar la palabra la palabra la revista problemas del desarrollo ok ya lo tengo de esa manera ustedes perdón ustedes pueden buscar ahí la colección que ustedes necesiten descargar como lo acabamos de mostrar muy bien de esa manera se borra la que tenía anterior se sobrescriben si se sobrescriben ya todos ya todos andan en en eso ya ya vieron la la revista efectivamente entonces eh eh una vez que nosotros registremos la colección de nosotros en así también aparece aparecería también la las colecciones de República Dominicana si ahí debería de aparecer porque esa es una ese es un listado que Brasil actualiza no sé no sé yo yo supongo que lo actualiza a diario pero la verdad es de que eh no estoy muy seguro que cuando lo hagan pero por lo menos de eh las revistas que que se han actualizado eh desde Cielo México si han aparecido cuando se han requerido entonces yo supongo que las actualizan cada día o cada corto tiempo porque pues todo el tiempo se están dando de altas revistas entonces ahí debería de aparecer la colección de República Dominicana una vez que ya esté este establecida la colección ahora bien hay una forma de uno tener solamente las colecciones de del país en el programa y no tener todas en esa lista le aparecen todas bueno a ver ah ya 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 me di cuenta que seleccionamos México y ahí entonces hace un digamos una extracción solamente de ese país ok está bien así es ok sí ok ya ya todos están aquí viendo la la misma pantalla que yo pues como pueden observar aquí ya tenemos unos datos que incluso no se pueden editar porque son datos que fueron dados de alta en este caso en el caso del equipo cielo en México quienes dan de alta las revistas son mi compañera Marta y mi compañero Julio entonces ellos dan de alta estos datos problemas del desarrollo está el título de la revista el título corto el acrónimo el el este el pub name que en este caso es la Universidad Nacional Autónoma de México del Instituto de Investigaciones Económicas y la licencia la licencia este ya todos estos datos los da por default porque pues trae los datos que ya ya fueron dados de alta en el cielo manager como veíamos ayer los datos que si van a estar modificándose por nosotros cada vez que marquemos una revista son estos a partir de el campo volumen que bueno aquí yo ya lo tengo puesto pero ustedes pónganlo este vamos a marcar nuestra revista que es el volumen 52 en y sueno vamos a poner el el número 205 y dentro de la fecha esta revista está publicada en el en el rango de abril junio del 2021 las fechas dentro del programa de marcación siempre van a estar asentadas por año mes y día entonces nosotros como ya les comentaba este la revista es de abril junio 2021 vamos a poner año 2021 el mes vamos a poner siempre el último mes que en este caso es junio el 06 y en el día le vamos a poner 0 0 porque pues no hay un día exacto bueno en este caso no suele tener 0 0 al final en el mes season como ya les decía este fascículo fue publicado en el rango de abril junio abril va a estar siempre abreviado en inglés como april apr lo vamos el siguiente rango lo vamos a separar por una diagonal y jun es uno de los meses que se pone completo si ustedes se fijan acá abajo en el recuadro aquí les da esa 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 información les dice entre el mes o el mes inicial en inglés y lleva un punto excepto para mayo junio y julio son meses con tan corta tan tan cortitos el nombre que pues es básicamente esa es la razón may yun y yulai son los son los meses que se ponen completos este es el caso apr yun ahora vamos a llenar nuestros datos de la de la de la página que inicia y la página que termina nuestra nuestra página si nosotros tenemos duda de en qué en qué inicia nuestra nuestra paginación nosotros nombramos los archivos ya como a uno y aquí siempre vamos a nombrar los archivos con el rango de páginas bueno eso es lo recomendable aquí podemos ver que nuestro documento comienza con la página número 3 va a terminar en la 4 entonces nuestra página nuestra page le vamos a poner 3 y nuestra last page por eso por eso el campo se llama l page le vamos a poner 4 el siguiente campo a llenar es el order en este caso pues estamos marcando nuestro primer documento entonces le vamos a poner 01 el siguiente campo a llenar es el total de páginas y aquí es el total absoluto de páginas entonces aquí tenemos que son dos páginas 3 4 porque se cuenta desde la primera podríamos pensar que es una pero como es el total absoluto de páginas pues son dos en realidad es la página 3 y la página 4 entonces son dos le vamos a poner dos hasta aquí alguna duda podría repetir nuevamente cómo tú identificaste el número de página aquí bueno yo me puedo ir nos podemos ir siempre a ver nuestra carpeta src a ver cómo nombramos los pdf nosotros por cuestiones de practicidad lo que hacemos es nombrar los archivos en este caso que es el primero como a 1 al artículo 1 guión la primera página que es la 3 guión la última página que es la 4 esa es una opción la otra opción es que pues precisamente abran el pdf si ustedes nombraron sus archivos de otra manera por eso es que se recomienda que se nombren de esta manera de esta estupendo me parece magnífico este si es como más práctico bueno pues aquí podemos incluso abrir el pdf pero pues aquí es más práctico verlo entonces la palabra la letra a significa viene de artículo artículo 1 artículo 2 si ok en el orden pues es que estamos en el primero pues es el 01 y les digo las páginas pues son el total absoluto de páginas que aquí en este caso es la página 3 y la página 4 lo que nos da un total de dos páginas o sea que ahí estamos viendo que la página inicial es la 3 y la página final es la 4 el artículo tiene dos páginas nada más para este caso el orden es 01 creo que significa que es el primer documento de nuestra tabla de contenido pues es el primer primerito documento ok ya cuando estemos marcando los demás estos datos van a cambiar estos que estamos llenando ahorita pues van a cambiar porque cada documento tiene su sus propios datos aquí estamos llenando el de la editorial entonces en el siguiente campo vamos a ver el tipo de documento aquí es muy importante aquí es fácil en este caso porque nosotros podemos encontrar el tipo editorial sin embargo si ustedes ven en este campo tenemos Patricia podrías bajar un poquito más la pantalla en el zoom se llega a ver a penita abajo así 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 gracias este como pueden observar tenemos en el campo de tipo de documento que es el doc topic hay aquí nosotros pues vamos a asignarle precisamente el tipo de documento tenemos varios tipos de documento tenemos adendo anuncio artículo de investigación artículo de revisión artículo de datos calendario cartas comentarios de artículos comunicación de las actualizaciones comunicación de los resultados debate discurso directriz estándar editorial en este caso vamos a utilizar esta el tipo de documento editorial pero ahorita les voy a enseñar que hay más entrevistas derratas informes de caso informes de una conferencia ahí tenemos muchísimos tipos de documentos libros recibidos noticias obituarios reimpresiones reseñas de libros reseñas del producto respuestas resúmenes retractaciones tesis la traducción otra en este caso pues es como más sencillo estamos marcando una editorial y precisamente vamos a utilizar ese tipo de documento editorial en el idioma pues como podemos observar abajo ahí se alcanza a ver un poquito del texto se ve que está en español y si no si tenemos duda de cuál es el idioma pues podemos simplemente abrir el pdf por si nos creó duda en la en la en la en la SPS la versión SPS que es la versión del cielo publica en esquema ahorita lo que la versión que nosotros estamos utilizando es la 1.9 al parecer esta esta versión es la que la que se está usando se estará usando no va a cambiar por ahora no no muy pronto cierto Oralia tú tú sabes un poco más de de eso de la actualización de la de la SPS este bueno lo que comentábamos al principio era que esa versión se actualizaba constantemente eso hemos observado en los últimos años sin embargo desde el año pasado nos indicaron que esa versión la la 1 el 9.6 más bien el Markup y la versión SPS actuales van a estar vigentes por más tiempo yo supongo que el resto del año vamos a continuar con la misma versión generalmente el el grupo de desarrollo de cielo nos notifica a través de correos hacia los coordinadores cuando existe o cuando debemos hacer un cambio de de versión entonces eso digamos que no no hay problema ellos nos dicen y por lo pronto ya tenemos ahorita tenemos ya más de un año trabajando con esta versión me parece para ti si y no noticia de que pronto vaya a cambiar si como dijo el equipo de cielo cuando cambie la versión por ahora estamos utilizando esta la 1.9 el siguiente campo a llenar es este esta versión del marco lo que lo que tiene es que pide este dato este dato nosotros aquí le ponemos es más para un artículo rolling pass sin embargo nosotros aquí lo llenamos porque lo llenamos con una fecha tentativa de publicación que por ejemplo le podemos poner recordemos que las fechas dentro del programa van con la estructura año año mes y día le vamos a poner este mes el 8 y no sé tal vez hoy o mañana el día 11 es una fecha tentativa porque este esta versión del marco si nosotros no agregamos esta fecha como tentativa de publicación nos marca un error de bloqueo ya más adelante vamos a explicar que es un error de bloqueo y no permite la publicación del documento entonces por eso es que se llena este campo y esa es como la explicación que tenemos para para darles de por qué llenar este campo con una con un día como tentativo aquí les digo podemos poner que es el 10 de agosto o mañana 11 de agosto yo lo voy a poner 11 de agosto ustedes si quieren pueden ponerle hoy pero siempre con año mes y día comento nada más en ese campo que están ahorita llenando la indicación que tenemos es poner la fecha de publicación cuando se hace la marcación realmente no se sabe cuándo va a ser la fecha de publicación porque la fecha de publicación sería cuando se termina la marcación cuando ya se verificó y justamente cuando se va a publicar entonces por eso Patti comenta que es una fecha tentativa entonces esa fecha si el documento por alguna razón se tarda mucho en la marcación y luego en la revisión la fecha se actualiza prácticamente cuando ya se va a publicar cuando ya se pasa a publicación al servidor pero ahorita es una fecha tentativa entonces ya todos tienen llenos sus campos aquí como así como yo el otro campo que está al lado del que llenamos está vacío a ese ese no no lo vamos a utilizar para este caso solamente el los campos que quedaron vacíos es porque el documento no no tiene esos datos por ejemplo no tiene suplemento de volumen no tiene suplemento de número no tiene una location una located que es este para la publicación continua eso lo vamos a ver más adelante lo de la publicación continua entonces vamos a llenar nada más los datos que tenemos bueno si ya todos tienen el 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 recuadro así lleno le podemos dar clic en ok al darle clic en ok nos va a arrojar este mensaje el documento está de acuerdo con el modelo y le decimos que si esta pregunta la hace refiriéndose a la estructuración del documento que si lo estructuramos bien ayer ya veíamos con Marta que el el objetivo de que se estructuren los documentos Word antes de la marcación es este precisamente lo que lo que están viendo es que el programa puso como automáticamente algunas etiquetas ya las puso y la razón de que las haya puesto Patricia me lanzó aquí un dato incorrecto dice ese mensaje dato incorrecto en el campo date de la fecha yo coloqué 2021 8 11 o es 08 es 08 ajá es 08 ok por eso déjame colocar el deben ser 6 dígitos bien déjame ver ahora ajá ah sí ahora sí gracias ajá entonces el el programa ya les puso aquí unas etiquetas la estructuración de los documentos sirve para eso porque el programa reconoce ciertos ciertos patrones que ya ya tiene por ejemplo la editorial se dejó sin negritas a la izquierda y y en tamaño 12 el título se dejó en negrita centrado centrado en tamaño 14 entonces por eso cuando nosotros le dijimos que sí está de acuerdo con el modelo lo reconoció reconoció la etiqueta top title la etiqueta top title y el autor y la afiliación ya nos la nos la dejó como etiquetas ya puestas esa es la la importancia de de la estructuración de de los documentos aquí no la vimos tan a profundidad porque pues es más importante también que que vean todas las etiquetas del 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 programa que son muchas más pero este los manuales están están disponibles para que ustedes profundicen un poco más en la estructuración de los documentos entonces entonces como podemos observar ya nos dejó la etiqueta top title y la top title y están bien puestas vamos a ver qué nos dejó marcado del del autor el autor ya nos puso la etiqueta de first name y la de surname y esto está bien el autor en este caso se llama Moritz y se apellida Cruz siempre vamos a estar verificando que el programa por eso yo decía que el programa es semi automatizado porque totalmente automatizado no está sin embargo cada vez que el programa nos ayuda poniendo etiquetas también hay que ir viendo que estén bien que las haya puesto bien porque este autor nada más tenía un apellido pero a veces los autores tienen dos entonces como este programa de marcaciones hecho por Brasil lo que a veces hace es reconocer pues marca los autores como se marcan en los autores portugueses hay que ver que no nos haya puesto algún autor dentro de la etiqueta first name algún apellido dentro de la etiqueta first name la tenemos que siempre estar verificando que esté bien marcado entonces la primera etiqueta que vemos aquí voy a aumentar es first name la siguiente etiqueta que vemos es una que se llama xref este es nuestro primer cruce que tenemos es un cruce de la afiliación esta afiliación los cruces como les comentaba van a ser varios ya los vamos a ver durante la práctica pero uno de ellos es esta la afiliación lo que va a hacer es relacionar a nuestro autor con la afiliación de aquí abajo y este está sencillo este documento pero les voy a explicar muy este poco a poco cada una de las etiquetas si ustedes se fijan esta etiqueta tiene aquí como ya les mencionaba en la en la diapositiva de la de hace un momento un atributo es un atributo que que contiene un ID es este la 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 el ID AF F1 nosotros tenemos un listado de atributos ID en nuestros en nuestros manuales yo estoy viendo aquí el sitio de cielo Brasil también tiene el suyo este nuestros 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 ID van a tener siempre un prefijo seguido de un número en el ejemplo de nuestra marcación es la AFF que es para afiliaciones y el número uno porque es nuestra primera afiliación pero también tenemos prefijos para apéndice para notas para caja de texto correspondencia aquí tenemos como una guía para que ustedes no se pierdan al momento de estar marcando pero solo les enseño como la estructura para que la vayan relacionando y si ustedes se fijan el cruce tiene AFF uno y la 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 afiliación como tal también va a tener ese atributo AFF uno siempre que haya un cruce el cruce siempre debe debe llamarse bueno debe tener el prefijo y el número del elemento aquí estamos cruzando el elemento afiliación con el autor entonces si se fijan ambos tienen AFF uno esta no podría llamarse no podría llamarse a uno que ahí ya no lo reconocería tiene que llamarse forzadamente así el prefijo y el número siempre deben ser los mismos aquí el programa ya nos dejó marcada la la etiqueta de de afiliación y ahora sí nos vamos a ir a meter a las etiquetas porque no está marcada del todo nos puso la etiqueta mayor eso es lo que les explicaba hace rato de las de las etiquetas y subetiquetas la etiqueta mayor es esta la de norma FF uno y la vamos a ir a buscar acá a nuestra a nuestra nuestra línea de etiquetas y aquí está pero ojo la etiqueta norma ya está puesta entonces no necesitamos ponerla de nuevo lo que necesitamos es ver nuestras subetiquetas y como ya veíamos en el en la diapositiva hace un momento las subetiquetas las vamos a encontrar dándole clic en el en el en la flechita como una un triangulito una flechita que va hacia abajo entonces para para continuar con la marcación de nuestra afiliación le vamos a dar clic aquí en la en la como flechita que va hacia abajo al lado de norma si nosotros le diéramos clic aquí nos pondría la etiqueta ni siquiera los va a dejar porque ya está puesta entonces le damos clic a la al para bajar de nivel cuando nosotros bajamos de nivel ya nos encontramos con sus subetiquetas hasta aquí alguna duda todo bien ok entonces vamos a ahora a etiquetar precisamente la información como podemos ver pues ya el programa automáticamente nos dejó la etiqueta label y ahora vamos a marcar esta información que es muy importante que son las instituciones vamos a seleccionar el nombre de la universidad en este caso la universidad nacional autónoma de méxico y las las instituciones principales siempre van a ir con la etiqueta org name entonces le damos clic a org name y ya nos puso ahí la etiqueta org name el siguiente dato que tenemos para marcar es el instituto de investigaciones económicas ese instituto le pertenece a la UNAM a la universidad entonces las las instituciones pueden tener hasta dos niveles de divisiones en este caso es la ORDIP1 si nosotros acá tuviéramos un laboratorio u otra otro nivel pues ya lo marcaríamos como ORDIP2 pero aquí hasta aquí tenemos nada más el nivel de división uno nuestro siguiente dato a marcar es el de el de país y vamos a marcarlo con nuestra etiqueta country esta esta etiqueta de afiliación como pueden observar tiene muchos otros datos que se podrían marcar si los tuviéramos en algunos algunas revistas para volver para atrás con el contenido si le doy contra control z me devuelve para atrás para no para subir de nivel de etiqueta es este con el con el la flechita que indica hacia arriba estamos en el nivel de subetiquetas y hasta el final hay una un nivel bueno una una como flechita que indica hacia arriba para poder regresar a ver todas las etiquetas si aquí el problema es de que la la función control z no sirve muy bien dentro del marco entonces si ustedes se equivocan con una etiqueta lo recomendable es este posicionarse en en la palabra principal de la etiqueta y aplicar el el botecito que está en en la barra de íconos bueno no sé si pati quiera hacer un ejemplo sobre ello pero si no pues lo vamos viendo pero es recomendable borrarlo de esa manera porque la función automática borra tanto la etiqueta que abre como la que cierra y el problema es que si nosotros lo borramos de manera manual en en la fase en donde nosotros estamos aprendiendo a etiquetar puede hacer que el programa no genere bien el xml si es que dejamos elementos este sueltos por ahí de alguna etiqueta no entonces eso lo podemos ir revisando pero no sé si quieres hacer un ejemplo pati si 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 quieren con la etiqueta label por ejemplo supongamos que se equivocaron acá nos colocamos como decía nuestro compañero julio al inicio de la etiqueta y vamos a utilizar el botecito dice usted está seguro de eliminarla ya le decimos que nos equivocamos entonces para volver a marcarla pues nos metemos nuevamente a la etiqueta de afiliación para ver las sub etiquetas y ya podemos suponiendo que le hubiéramos puesto la etiqueta rol ahora ya le ponemos la etiqueta que es la que sí es pero sí como dice nuestro compañero julio el control z aquí no no funciona como en un word normal digamos pues por lo mismo porque ya ya está poniendo ahí este etiquetas completas si nosotros le damos control z en una de esas nos borra nada más la etiqueta de cierre y si nosotros dejamos las etiquetas sin cerrar no se no se va a generar nuestro xml recuerden que es muy importante que las etiquetas siempre abren y cierran ninguna debe quedar abierta todas tienen que quedar siempre cerradas entonces si si ya están todos así así como yo tengo el ejercicio listo lo que lo siguiente que vamos porque no hemos terminado con la con la con la afiliación lo siguiente que vamos a hacer es hacer una normalización de la afiliación para normalizar la afiliación vamos a ubicarnos al inicio de nuestra etiqueta de norm ya sea antes de la n o después de la n y vamos a utilizar nuestro iconito de acá arriba que es un lápiz es como un lápiz porque lo que necesitamos hacer es precisamente normalizar dicha afiliación todos ya están en esta pantalla si ok entonces ya tenemos aquí nuestro id como les decía los id siempre son únicos y consecutivos tenemos nuestra aff1 y lo que vamos a buscar ahora que es el país de nuestra institución que como ya veíamos pues es México aquí debido a que le pusimos la etiqueta ya de org nos ubicó nos abrió la ventana y nos nos puso ya la la afiliación la la unam entonces le vamos a dar clic en find en el botoncito de acá de find nos va a aparecer este este mensaje y le vamos a dar clic en aceptar y vamos a ver los resultados que nos arrojó de la la afiliación que nos encontró estas afiliaciones lo que hace el programa es buscarlas en en huayta.cielo.org porque hay afiliaciones que ya están normalizadas la mayoría lo lo están entonces este es el caso el de la universidad nacional autónoma de México no nos encontró otro porque pues es muy exacto aquí en este caso hay veces que las afiliaciones se llaman similar y les les arroja más resultados y ya ustedes tienen que elegir pero pues en este caso es la universidad nacional autónoma de México le damos clic y si ya lo tienen de esta manera ya le pueden dar clic en ok hay alguna duda hasta ahorita o van atrasados siéntanse libres de decirnos si ustedes se fijan aquí ya la la afiliación está pues normalizada es lo que acabamos de hacer nosotros ya nos dejó estas otras etiquetas ya identificó a la UNAM como parte de bueno de México y hasta aquí tenemos ya en el caso de la editorial tenemos nuestro front el front de nuestra editorial como no es un artículo no no hay resúmenes ni abstracts por ahora y eso se verá más adelante hasta aquí todos van bien digamos están igual que yo alguna duda estamos lo hemos hecho lo hemos hecho pero ojalá hacerlo otra vez solo sí con la práctica felicidades sí con la práctica bueno esta editorial pues es así muy sencilla lo que vamos a hacer es seleccionar todo nuestro body cuando veamos documentos que ya tienen referencias en la marcación las indicaciones van a ser un poco diferentes pero para el caso de la editorial vamos a seleccionar nuestro nuestro body todo nuestro texto y si ustedes están acá arriba en la en las subetiquetas de afiliación lo que hacemos es subirnos de nivel con la flechita al subirnos de nivel vamos a encontrar otra vez todas las las etiquetas principales y hasta el final vamos a encontrar una que se llama xml body y le vamos a dar clic ahí porque pues estamos marcando precisamente aquí nos está preguntando que si las citas están identificadas por autor fecha pero eso es en el caso de que hubiera referencias pero como es una editorial por favor no le de que si no le de que si no si dale que no si exacto yo lo que quiero ver es que le de hasta abajo hasta el final que aparece una etiqueta que se llama doc eso normal si esta etiqueta doc esta etiqueta rosita doc es la que cierra de esta de la de la general de la mayor de hecho las etiquetas por eso hay muchos colores aquí en las etiquetas porque precisamente para identificarlas las etiquetas que de autor por ejemplo la etiqueta de autor que abre y la que cierra ambas son de color azul como que facilita el hecho de que estén como de colorcillos pero si esa etiqueta doc es la que cierra la general le doy entonces a xml body ajá y dentro de xml body cuando esté procesando le va a preguntar que si que si las citas están por autor nombre de autor le van a decir que no porque no hay referencias realmente no le podemos decir que sí porque pues no no hay referencias y bueno ya nos puso nuestra etiqueta xml body y como podemos como les decía hace rato las etiquetas siempre van a tener la que abre y la que cierra que cierra hasta acá la siguiente etiqueta que tiene esta editorial es la p de párrafo cada párrafo va a estar etiquetado precisamente con esta etiqueta la de p vamos a tener siempre la que abre y la que cierra y pues aquí podemos hacer uso de nuestro de nuestro disco de guardar para ir guardando lo que ya hemos hecho porque bueno esta es una editorial bastante sencilla pero cuando ya estemos marcando los artículos original el artículo original o el de traducción o el de ecuaciones ya va a ser más trabajo entonces vamos a estar guardando además mientras más referencia tenga entonces más complejo es o sea no complejo sino más trabajo sí más etiquetas pero esas ya las veremos y en el caso de que el body sea muy grande uno lo puede ir etiquetando por parte y guardando o hay que hacerlo todo de un solo al principio es todo completo nosotros vamos a seleccionar todo el todo el body y este y vamos a utilizar la etiqueta xml body y esa etiqueta va a hacer su trabajo por eso es que se estructuran los documentos por ejemplo es que esta editorial está bastante sencilla pero si es pequeña pero imagínate en artículos que tienen una extensión grande esto se selecciona igual todo todo el body o se puede ir seleccionando fragmentadamente no se selecciona todo el body y se utiliza ese botón ese botón lo que va a hacer se va a tardar un poco porque depende también de la extensión del body pero ese botón lo que va a hacer es identificar va a ir identificando por ejemplo los niveles de las secciones porque por lo regular suelen tener secciones los documentos secciones secciones figuras tablas por ejemplo ella es capaz de identificar por ejemplo yo veo que aquí identificó cada uno de los párrocos con la etiqueta P pero hay también etiquetas H1 H2 en este caso los títulos con Mar un artículo que yo que tenga por ejemplo 10 páginas o 20 páginas con diferentes títulos y subtítulos al seleccionarlo todo ella entonces lo identifica cada una de las etiquetas sí sí varias etiquetas son identificadas por este botón por el xml body cuando estructuramos los documentos y le damos cierta este preparación a los a los archivos por ejemplo aquí lo que veíamos ayer un poco con Marta el título original va en negritas el traducido los resúmenes llevan aquí negritas las palabras clave negritas en el texto ahí es lo que les decía el nombre de la sección lleva cierta estructura que para las secciones las secciones principales lleva negritas tamaño 16 para las secciones negritas tamaño 14 entonces lo que va a ser nuestro nuestro botón del xml body es identificar eso va a identificar que esto está en 16 en negritas que esto está en 14 en negritas y entonces ya lo va a reconocer de tal manera que le va a poner la etiqueta correspondiente que es la o sea que debemos debemos formatear el word con todos esos digamos con esas informaciones antes de hacer el proceso de la marcación exacto sí ayer lo veíamos como un poco rápido con Marta pero eso es lo que se tiene que hacer previo primero ajá para que precisamente ya va a estar ahí todo todo bien estructurado de tal manera que nuestro botón del xml body va a identificar las secciones puede identificar incluso los las citas los los quod tenemos ejemplo de eso lo vamos a ver también con nuestro artículo original nuestro artículo de traducción y el de ecuaciones les digo ahorita es la primera práctica pero si vamos a enseñarles a marcar también todos estos elementos como tablas imágenes este figuras bueno imágenes eh agradec bueno los agradecimientos las referencias bibliográficas eh ya lo veremos en el en nuestro artículo original que tiene más elementos que nuestra editorial este pero pero si se tiene que hacer una estructuración de tal manera que este botón lo que va a hacer es identificarlo y si les va a poner las etiquetas automáticamente ya ya hay etiquetas que no no las hace tan automáticas nosotros tenemos que irlas marcando y por ejemplo es el caso de las tablas o el caso de las figuras que esas se tienen que marcar elemento con elemento con con su respectiva etiqueta para el caso de las figuras es esta para el caso de las tablas es esta etiqueta tab wrap y este pues la editorial es esta nosotros durante las prácticas lo que vamos a hacer es nada más guardar lo que estamos haciendo la generación del xml la vamos a ver ya que terminemos todas nuestras prácticas porque les digo tenemos que hacerles una explicación más profunda entonces lo vamos a ver al finalizar nuestros cuatro documentos pero por supuesto que si lo vamos a ver si vamos a convertir nuestro nuestros documentos xml y lo vamos a pasar por los por los diferentes validadores por ahora lo que lo que podemos hacer es nada más con el muñequito guardamos y salimos así nos podemos ya nos salimos del del programa bueno de las etiquetas de la marcación y hasta aquí alguna otra duda bueno yo quisiera comentar un poco la pregunta de Damaris respecto a que si teníamos que seleccionar el body y no lo podíamos hacer parcialmente a la hora de definir e ir definiendo las secciones y lo que nos estaba preguntando el sistema en general ese paso de definir todo el los elementos del body en cuanto a las secciones si se tiene que hacer en el momento en que estemos sentados trabajando con el documento pero no es realmente invertirle mucho tiempo hay más elementos que identificar en el en el cuerpo en el body hay más elementos que identificar que se pueden digamos podemos cerrar nuestro trabajo y continuarlo al día siguiente terminar de marcar el body pero al momento que nos está preguntando si son correctas las secciones esa actividad si hay que terminarla en ese momento ya el detalle de lo que nos falte de todas las ecuaciones imágenes y diferentes detalles que hay que revisar en el texto lo podemos dejar para otra sesión da tiempo de que veamos este el artículo original la marcación del artículo original pues ese puede ser un ejemplo de que podemos empezarlo para ti y este y guardarlo en el punto en donde lleguemos sí sí porque pues todavía queda media hora entonces podríamos comenzar con el front del artículo original que en realidad ya tiene más elementos ¿no? ajá entonces este voy a compartirles mi pantalla porque esa parte me toca a mí el artículo original es el número 2 así es ok sí la manera en la que pati salió es la manera digamos que como adecuada de cerrar un documento con ese plugin porque el problema es que luego si este si nos salimos y queremos volver queremos abrir otro documento para marcar pues este va a causar algunos problemas con el Word porque no se cierran las etiquetas o sea ya que nosotros nos salimos así como ella lo mostró este cierra todas las etiquetas y cierra el plugin y de esa manera podemos abrir otro documento para marcar este sin tener que cerrar el programa si nosotros nos salimos así como normalmente uno se sale de Word cerrando la ventana pero si salvamos nuestro documento pero ya no vamos a trabajar otro entonces no hay ningún problema si si lo cerramos así como pues normalmente se hace entonces permítanme tantito ok voy a compartir mi pantalla entonces creo que ahí vemos todos ¿no? la pantalla sí sí se ve entonces vamos a abrir nuestro documento 2 si ustedes lo tienen ahí a la mano este entren a la misma carpeta que que ya Pati nos nos este nos organizó dentro de PRODE y vamos a seleccionar el documento A2 guión 5 guión 26 le damos a abrir nosotros nosotros debemos de tener nuestras etiquetas que del plugin de markup aquí habilitadas complementos y regex bueno regex lo vamos a utilizar después para la marcación automática de ecuaciones entonces aquí va a ser el mismo procedimiento vamos a abrir la pestaña de marcación que tenemos de este lado y vamos a seleccionar marcación de té de cielo tarda un poquito dependiendo de la máquina que tengamos en desplegarnos todas las etiquetas pero una vez desplegadas esas etiquetas vamos a seleccionar nuevamente la etiqueta de doc que es donde a nosotros nos va a permitir ingresar los datos principales de nuestra revista en este caso como ustedes ya tienen etiquetado digamos ya tienen un trabajo en la parte de abajo se va a respetar los datos que ya habíamos ingresado pero tenemos que seleccionar nuevamente nuestra revista que es parte del fascículo que nosotros estamos marcando en este caso es problemas del desarrollo méxico yo pues también como he estado trabajando con esos documentos pues se quedó ya guardado el volumen 52 en bol id o bolid en la casilla de isueno 205 en date iso que es la fecha en la que nosotros este vamos a establecer como la el último mes en el que abarca el periodo de publicación de este fascículo en particular 2021 0600 abril junio o april junio y lo que sí vamos a tener que ingresar ahora son los datos de paginación del primer día del primer este de la primera página perdón y de la última página la primera página para este documento es la 5 perdón las 5 si las 5 y la última es la 26 las page f page hace alusión a first page l page hace alusión a last page que en español sería primera página y última página aquí el orden le vamos a poner el 02 ya que es el documento número 2 y en el conteo de páginas aquí vamos a ingresar 22 páginas si si nosotros tenemos dudas de cuántas páginas tenemos podemos consultar pues siempre el impreso el pdf en este caso pues no corresponde cabalmente digamos que si ustedes abren el pdf va a ser otro documento distinto al que nosotros estamos marcando porque nosotros digamos que hicimos un ejercicio a la medida de este taller únicamente tenemos nuestros pdf ahí como ejemplo de los documentos en versión impresa que debemos de tener al momento en el que ya estamos marcando un fascículo real si entonces en este caso si contamos de las 5 a la 26 de la página nos van a dar 22 páginas si entonces vamos a seleccionar 22 y aquí en el doc topic o este tipo de documento vamos a seleccionar artículo de investigación aquí en la versión y poníamos la fecha del día de hoy le damos ok ok a a esta a la ventanita como lo habíamos hecho este en el en la editorial y bueno ya tenemos aquí el documento con el modelo que nosotros hemos ingresado es decir que con los datos que hemos ingresado le le damos que sí y de esta manera pues ya automáticamente nos va a marcar algunas etiquetas aquí bueno voy a explicar un poco sobre qué es lo que pasó porque ya tenemos más elementos en nuestro artículo original tenemos un DOI que el DOI pues ya es un número de identificador electrónico que nos ayuda a recuperar nuestros documentos a lo mejor ya ustedes ya lo conocen ya lleva un rato este circulando este este tipo de identificadores y según nuestro manual de preparación pues se debe de poner siempre al principio de esta manera para que sea identificado de manera correcta si lo va a marcar con la etiqueta de DOI y a continuación tenemos el título de nuestra sección que va a ser identificado con este con la etiqueta de talk title como lo tenemos aquí si se dan cuenta pues como bien lo mencionó Patti en la explicación previa antes de la marcación pues las etiquetas todas deben de cerrar y deben de abrir no es recomendable que lo borren de esta manera manual porque si ustedes cortan una etiqueta no nos va a generar el xml así nada no nos va a generar ningún documento entonces es recomendable que siempre estemos muy atentos a no insertarle tampoco otro tipo de caracteres dentro de la etiqueta siempre debemos de cuidar eso entonces aquí nuestra etiqueta de artículos digo nuestra etiqueta de talk title engloba la los datos de artículos que refiere a la sección ahora aquí tenemos dos títulos tenemos un título en el idioma original que es el español que ya lo hemos asentado dentro de nuestra etiqueta digamos principal aquí en language esta es que alude al español y a continuación si ustedes se dan cuenta no sé si a todos nos identificó de manera correcta el idioma inglés en el siguiente título si ustedes tienen hay veces que no reconoce automáticamente el idioma en el que se está este asentando el segundo título pero por ejemplo si ustedes de la misma manera en la que borramos la etiqueta es posible hacer una edición también de los atributos y valores dentro de de los valores más que nada de los atributos de nuestra etiqueta aquí la etiqueta principal es doctitle pero tiene un atributo de idioma el cual tiene un valor de inglés entonces si nosotros queremos modificar eso por alguna razón que no identificó entonces ponemos el cursor dentro siempre dentro de la etiqueta principal no del atributo ni del valor de la etiqueta principal si está parpadeando de esta manera nuestro cursor le damos en la en el icono de lápiz de editar y nos va a abrir una ventana con el atributo y las modificaciones que nosotros podemos hacer entonces podemos seleccionar algún otro idioma en dado caso que no nos haya identificado en este el idioma en el que está establecido nuestro título traducido y pues le damos ok en este caso a mí sí me identificó el idioma inglés entonces lo dejamos de esa manera pero este es un ejemplo de cómo nosotros podemos modificar algunos atributos algunos valores de atributos de nuestras etiquetas en este caso lo que sí lo que sigue es el autor el autor aquí ya no nada más tenemos un autor tenemos dos autores con dos afiliaciones diferentes si gusta vamos a marcar hasta donde tengamos por el día de hoy todavía tenemos unos cinco minutitos entonces nos daría nos daría chance de marcar nuestras dos afiliaciones siempre hay que revisar que nuestros nombres y apellidos hayan sido este identificados de manera correcta el programa normalmente si nosotros tenemos estos guiones que unen a los apellidos digamos que están establecidos en español o la manera en la que normalmente los de idioma castellano asentamos nuestros nombres y apellidos los va a identificar de manera automática como surname en dado caso que no tengamos estos guiones normalmente nos va a identificar de manera diferente los apellidos y los nombres lo cual vamos a tener que modificar de manera manual pero aquí Adriano es el primer nombre o el first name y los surnames que son los apellidos es Muñoz Barrera Richard nombre Fajardo Vergara son nuestros surnames y aquí nuestra etiqueta de xref xref lo que hace es hacer los cruces con otras etiquetas como lo explicó Patty tenemos nuestra afiliación 1 y afiliación 2 aquí está refiriéndonos a la afiliación 1 es correcto y la afiliación 2 también es correcto esto ya lo identificó el programa de manera correcta automática y correcta entonces vámonos a la afiliación 1 nosotros tenemos la af 1 de esta manera que refiere a la universidad de cundinamarca entonces la universidad de cundinamarca es nuestra institución de la afiliación 1 vámonos a la etiqueta de norma en la segunda línea de etiquetas que tenemos aquí pero como ya lo habíamos comentado esta etiqueta ya está marcada entonces lo que tenemos que hacer es derivarnos hacia abajo a las subetiquetas de norma nos derivamos del lado derecho de norma tenemos la línea la flechita hacia abajo entonces le damos hacia abajo y vamos a seleccionar universidad de cundinamarca como org name el org name está en la segunda línea de etiquetas derivada de la etiqueta de norma af le damos org name y de esta manera nos va a marcar la institución principal tenemos otro elemento que es posible de marcar es el correo el correo lo vamos a marcar como email dentro de esta segunda línea de etiquetas que tenemos ya abierta email entonces de esta manera va a quedar identificada universidad de cundinamarca como org name y el correo electrónico con la etiqueta de email entonces la segunda afiliación cuál sería nuestra institución principal es docente investigador del programa de la universidad de cundinamarca es igual a universidad de cundinamarca la universidad de cundinamarca sería nuestro org name otra vez entonces buscamos nuestra etiqueta de org name en la segunda línea de etiqueta y listo facativa sería la no estoy muy seguro que sería facativa entonces como yo la verdad no no conozco muy bien pero no me quiero equivocar es conveniente que luego vayamos a google y busquemos no es un municipio colombiano del departamento de cundinamarca aquí facativa pues no tenemos una etiqueta que identifique los municipios si tenemos ciudad estado aquí si tuviéramos cundinamarca pues sería como un equivalente a estado supongo no el departamento entonces no tenemos un una etiqueta que identifique ese dato entonces nos saltamos a colombia colombia es el país aquí si tenemos la etiqueta de país si entonces le damos en country si ustedes posicionan el cursor arriba de una etiqueta a veces nos sale una explicación si de lo que hace esa etiqueta identifica el país entonces vamos a darle colombia country y el correo pues lo identificamos con email en la segunda línea de etiquetas tenemos el email es posible también identificar el rol que ejerce este autor es docente investigador docente investigador es el rol identifica el rol del autor que cumple dentro de nuestra institución o bueno de la institución de la afiliación entonces le damos rol es posible identificar eso y sería este lo que hasta aquí pudiéramos identificar entonces vamos a proceder a normalizar nuestras instituciones de acuerdo a la lista que nos provee en el primer autor estaba que él es rector también sí claro rector entonces lo identificamos como rol muchas gracias seleccionamos seleccionamos rector y le podemos dar el rol que ejerce dentro de la universidad entonces ya una vez identificadas todas las etiquetas que nosotros aquí nos es permitido identificar vamos a poner el cursor dentro de nuestra primera afiliación en la etiqueta norma el cursor lo establecemos ahí y le vamos a dar al lapicito de edición de editar los atributos nos debe de aparecer la la ventana para seleccionar la institución normalizada aquí el ID es el correcto af1 pero no nos despliega ningún país entonces tenemos que seleccionar el país desplegamos la la pestaña con los países si ustedes teclean C o CO nos manda hacia el listado digamos que comienza con esas palabras con esas letras perdón y seleccionamos Colombia porque la universidad de Cundinamarca está en Colombia entonces ya tenemos aquí el org name establecido y le damos find aquí dependiendo de la velocidad de nuestro internet o de de nuestra computadora pues se va a tardar un ratito y nos va a aparecer esta ventana en donde nos dice que debemos de seleccionar el resultado correcto le damos aceptar y aquí abajo seleccionamos universidad de cundinamarca colombia le damos ok nos va a aparecer aquí ya otros atributos con el nombre normalizado de nuestra institución y también digamos que la abreviatura en en formato ISO o en normalización ISO del país que seleccionamos y hacemos exactamente lo mismo en la siguiente afiliación ponemos el cursor dentro de norma y le damos en el lápiz para editar aquí ya también tenemos aquí ya me apareció igual el país Colombia porque como nosotros ya habíamos marcado antes el país de Colombia lo identificó de manera automática el programa entonces ya nada más nos aseguramos que estén los datos correctos dentro de nuestra ventana y le damos find para buscar nuevamente esa institución y normalizarla de esta manera le damos ok entonces de de esta forma nosotros ya terminamos digamos que de marcar las afiliaciones posteriormente ahorita le podemos dar salvar le podemos dar con el ícono de salvar en la línea de íconos o en su o en en el disco normal en el que salvamos cualquier documento del Word ahí le podemos dar en cualquiera de estos dos íconos para salvar y ya mañana vamos a continuar con el con la marcación del front que todavía nos quedan los resúmenes palabras clave y las fechas de recibido o el historial de de revisión aceptación de nuestro artículo original podemos dejarlo hasta aquí nos salimos con el ícono de el monito guardar y salir le damos ok y de esta manera ya podemos salir del programa o podemos seguir marcando algún otro documento en dado caso que así sea en ya en sus en sus prácticas reales y sería este pues todo bueno